¿Qué pasa con el fracking? Hay que parar el fracking. Detrás del fracking están los intereses económicos del PNV, del PSOE y del Partido Popular. Es un ejemplo de cinismo que, porque estemos en campaña, aquellos que hacen defensa del fracking se escuden en mentiras y medias verdades. PNV, PSI y PP utilizan un discurso plagado de ambigüedades, ocultando a la ciudadanía su verdadera actitud e intereses. Y es que hasta las empresas implicadas en el fracking dicen que la casta política que conforman estos tres partidos y sus leyes son muy moldeables. Por ello, Euskal Herria Bildu es la alternativa para paralizar el fracking. Euskal Herria Bildu aboga por un modelo energético basado en el ahorro. Y para ello, pondremos en marcha políticas eficaces y eficientes. Entre ellas, una fiscalidad ecológica que obligue a pagar más a quien más contamina. Comenzale esta, con la cual símbolo energético ha hecho una gran cantidad de fracking, y si se ordena esta, con la cantidad de fracking se resuelva un estado de la manera posible. Y se viendo esto, menos de la queσει la música quedó. Y se crea la gran cantidad de fracking, Gracias.